¡SALUDOS! Saludos, aquí estamos en una ocasión más en Canal 10 Televisión. Hoy abrimos un de charla para recibir a una persona a la que nosotros le hemos hecho seguimiento durante bastante tiempo en materia de turismo, porque ha tenido responsabilidades municipales aquí en el sur de la isla. Bueno, que para nosotros es un placer recibir en esta casa, por primera vez en estos estudios del Centro Hípico y de Ocio Sanadú, de Canal 10 Televisión, al consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez. Bienvenido a esta casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no sabemos cuándo nos emiten. Muy bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, un placer. Nada, aquí tiene una casa del día para lo que necesiten. David, estos días hemos vivido la presentación, no solo de una nueva marca o de una nueva imagen turística de la isla de Tenerife. Yo creo que esto es algo mucho más amplio, es un plan, es una estrategia. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues efectivamente, como decías, es una estrategia que viene de un plan de marketing nuevo que hemos presentado, donde se ha hecho un estudio pormenorizado de los principales mercados con los que estamos operando, pero de otros más a los que aspiramos poder tener pronto con algún flujo interesante, estudiar sus hábitos de consumo, sus formas de comunicación, sus gustos, aficiones, definirlos, cruzar todos esos datos de los diferentes mercados con los diferentes gustos y aficiones, canales de comunicación que más consumen, hábitos, preferencias, hobbies, al final todo eso te da la idea de a quién dirigirte, cómo dirigirte para una promoción que sea más eficaz, más eficiente y sobre todo ahorraremos mucho en recursos públicos, porque el impacto siempre decimos, y a mí concretamente me gusta decir que es una inversión, porque lo que hay que tener siempre en cuenta es el retorno que vas a tener, por lo tanto, cuando estás con dinero público tienes que ser muy cuidadoso y que una inversión para una comunicación, una visibilidad del destino conveniente, pues tenga el mayor impacto posible, es lo que se busca y en este caso a través de la promoción digital e inteligente y con ese estudio por medio, pues logramos llegar a ese público objetivo al que queremos ahora impactar de esos muchísimos europeos que nunca se han planteado, y eso lo sabemos por otros estudios anteriores, venir a nuestro destino, poder llegar a ellos y poder convencerles, inspirarles para que nos elijan en sus próximas vacaciones. Bueno, hablamos ahí de cruces de datos, big data, suponemos que incluso hasta de inteligencia artificial, como son las cocinas de todas estas cosas. Bueno, es complicado, es complicado, uno no es nativo digital, o sea que también estamos en el proceso de aprendizaje y formación, va cambiando todo muy rápido y la tecnología va avanzando con mucha rapidez, pero básicamente el dato es el nuevo oro negro, el nuevo petróleo, porque al final es lo que te da la oportunidad de contactar, de llegar a quien tú quieras y en ese sentido la promoción inteligente te da esa posibilidad de impactar, pero además de quedarte con ese dato para seguir llegando al mismo perfil, al mismo target en diferentes ocasiones, con diferentes productos o lo que se estime conveniente trasladar. También nos da la capacidad de ser más predictivos, nos da una visión general de por dónde se están moviendo las cosas en tiempo real, por lo cual la capacidad de reacción es mucho más rápida ante cualquier adversidad o cualquier situación que se pueda plantear, en lo positivo y en lo negativo. Exacto. Bueno, esto es importante, es fundamental, porque además aquí hay investigación y desarrollo, estamos fomentando un montón de cosas más y claro, lo que a lo mejor no entendemos como sociedad es que nuestra isla es uno de los grandes anunciantes en el mundo, ¿no? Por eso es fundamental y efectivamente hay que hablar de inversión, no de gasto, ¿no? Efectivamente, tenemos un ejemplo práctico para que nos puedan entender todos, por ejemplo, la European Golf Tour. Esto no es en la promoción inteligente, sino un ejemplo de inversión y retorno, ¿verdad? Bueno, digamos que la inversión que haremos para poder tener este evento en el sur de Tenerife, el 29 de abril será, se presentará el día 27, pues rondará en torno a los 300.000 euros. Sin embargo, ¿cuál es el retorno que esperamos? Pues cercano a los 15 millones de euros, porque visibilizar el destino en torno a unos 300 millones de telespectadores durante varios días, donde además van a ir saliendo promos intermitentes, donde se ve el magnífico clima que tenemos, un campo de golf al lado del mar. Si eso lo fuéramos a publicitar para que nos vieran 300 millones de personas, ¿cuánto nos costaría? Por lo tanto, a través de una promoción con una inversión que va a multiplicar por mucho el efecto, el impacto, el retorno que va a tener. Eso es cuando decimos que el retorno, el ROI, el retorno objetivo de la inversión, es muy superior a la inversión que se hace y eso es lo que buscamos siempre, maximizar los recursos y poder llegar a cuantas más personas mejor. Nos hablaba de que se está buscando un nuevo perfil de turista para que llegue a la isla de Tenerife, un nuevo target, digámoslo así. ¿Qué pistas puede darnos sobre eso? ¿Quién es nuestro turista ideal en Tenerife? Bueno, hay diferentes perfiles identificados, tal cual de variados y diversos somos, por lo tanto, hemos detectado en ese estudio seis perfiles a los que impactar, que todos luego son diferentes por mercado, porque las aficiones, los gustos, las preferencias, las formas de consumir información no son las mismas en un joven austriaco de 25 años que en un italiano o en un irlandés cambia el entorno, cambia, es cultural, muchas de las efectivamente, por lo tanto, es diferente. Pero, básicamente, lo que queremos es mostrar el destino más diverso de Canarias, el destino uno de los más diversos de España, porque en Tenerife lo tenemos todo. Los turoperadores, tradicionalmente, y no es una crítica, porque han sido herramientas fundamentales y lo siguen siendo en el desarrollo de un destino turístico. Con los turoperadores hemos crecido, nos hemos desarrollado y hemos alcanzado, además, un nivel y una calidad de vida óptima, por lo tanto, no se trata de demonizarles, pero sí es verdad que tradicionalmente han dado una imagen del destino de masa, de sol y playa y, por lo tanto, estamos muy estereotipados hacia ciertos perfiles de potenciales viajeros. Como te decía antes, hemos hecho estudios donde prácticamente el 70% de los alemanes o el 70 también cercano, 60 y largos por ciento de los británicos, no se planteaban venir a Tenerife, porque están pensando en un Tenerife que es el que se ha llevado tradicionalmente, en formatos más tradicionales, a sus mentes. Entonces, poder enseñar que aquí, además de sol y playa y buen tiempo, pueden encontrar una gastronomía, permíteme decirlo, brutal, porque estamos creciendo a pasos de gigantes y tenemos unos profesionales maravillosos que están añadiendole mucho valor al destino y eso hay que ponerlo siempre, porque además la gastronomía mueve mucho a la hora de elegir y de inspirarse para un viaje. Nuestros vinos, nuestra cultura, nuestra arquitectura, que tradicionalmente tampoco ha sido un elemento de promoción, pero tenemos muchos ejemplos de muchos estilos. La gente hoy en día se inspira por lo que uno menos puede pensar, es decir, hay muchos viajeros que en un destino valoran diferentes aspectos a la hora de... Y ahí es donde queremos enfocarnos con la naturaleza. El 48% de nuestro territorio está protegido, poca gente lo sabe. El clima, hay que explicarlo mejor. Se piensa muchas veces que en invierno aquí estamos a unas temperaturas altísimas y que no... Sin embargo, nosotros no tenemos la humedad del Mediterráneo, no tenemos esa sensación continua de bochorno. Por la noche dormimos con la ventanita abierta, fresquito, sin necesidad de aire acondicionado, salvo alguna ola de calor puntual, pero no es la imagen que se tiene de nosotros. Hay muchísimas cosas, la autenticidad, nuestras tradiciones, porque al final lo nuestro es nuestro y de nadie más. Por lo tanto, eso es lo exótico y es lo que hay que vender porque es lo que el turista aprecia como exótico. En definitiva, se trata de replantear la promoción. Ya toda Europa y medio mundo sabe que somos un destino fantástico de sol y playa, pero desconocen todo lo que el destino puede ofrecer. Y aquí entran en juego los 31 municipios, porque podemos encontrar en Fasnia, en Arico, en el Tanque, en La Guancha, todos los municipios tienen encantos y recursos dignos de poner en valor, de visibilizar, de distribuir esa riqueza que genera el turismo. Por lo tanto, también con este plan de marketing lo que buscamos es mejorar la competitividad del destino. Y para eso, todos somos turismo y todos somos Tenerife. Exacto. Bueno, esta campaña lleva por título Tenerife, o bueno, como Leif Motive, Tenerife despierta emociones. Vamos a ir directos a, ¿verdad? Efectivamente, a hacer una conexión emocional con nuestros posibles clientes y efectivamente vender valores que tenemos en esta isla, valores naturales, efectivamente arquitectónicos, culturales, patrimoniales. Tenemos aquí una ciudad patrimonial de la humanidad, somos ejemplo de muchas cosas y efectivamente esta isla es un pequeño globo terráqueo, ¿verdad? Concentrado. Aquí tenemos todo. Efectivamente. Así es. Y al final, como dice Alex García en el promo, no pienses qué vas a hacer en Tenerife, piensa qué vas a sentir, ¿no? A través de la cercanía, de las personas, de cómo somos, de diversos, de diferentes, de todo tipo de razas, culturas, religiones, porque al final en esa variedad está la riqueza, ¿no? Y poder impactar a través de las emociones es lo que pretendemos y, bueno, nos ponemos en marcha, presentamos la estrategia, cómo lo vamos a hacer, pero ahora vendrán las campañas que hemos también anunciado y que serán parte de las primeras campañas de esta nueva estrategia. 31 municipios, que son fundamentales para esto, la población de esos 31 municipios debe de sentirse parte de esta campaña. Debemos de aprender a vendernos a nosotros mismos también, ¿verdad? Sí, porque es verdad que muchas veces, pero eso nos pasa a todos, en todos los países y en todos los lados, es decir, que al final esa imagen fresca de cuando llegas a un sitio por primera vez, la impresión que te da, nosotros aquí la perdemos, ¿verdad? A veces tiene que venir alguien de fuera para recordarnos cosas que nos acostumbramos en el día a día y que no somos capaces. Sin embargo, el potencial es altísimo. Nosotros nos tenemos que creer que somos un destino privilegiado, somos un paraíso, somos un destino que puede dar muchísimo más de lo que hasta ahora se ha visibilizado, se ha promocionado y se ha conseguido con el sector turístico, que además está altamente profesionalizado. Tenemos unos perfiles en Tenerife con experiencia, décadas de experiencia, de haber alojado a millones y millones de europeos, de personas. Ese expertise, ese know-how, yo creo que además nos pone muy por encima de otros en calidad, en excelencia y ahora de lo que se trata es de todos esos elementos que no han estado bien visibilizados, pues unirlos y yo creo que de ahí puede salir algo realmente potente, que es lo que nos hemos propuesto y es lo que creemos firmemente que va a dar buenos resultados. Que debe de conseguirse, además por la cuenta que nos trae, consejero, hablemos del turismo que nos viene, qué retos tenemos en esta isla por delante en materia turística, teniendo en cuenta toda la situación pandémica que vivimos a nivel mundial. Tenemos ahí también un nicho nosotros en los que si destacamos podemos hacernos con la gallina de los huevos de oro nuevamente. Bueno, Tenerife ya destaca, es un destino que se tiene muy en cuenta, fíjate que en estas semanas, meses atrás, cuando pensábamos abrir un mercado, luego a las tres semanas teníamos que volver a retroceder, pero siempre había una constante y es que los turoperadores y las aerolíneas tenían a Tenerife en el foco como de destinos prioritarios a la hora de reiniciar operaciones, por algo será, somos un destino competitivo altamente profesionalizado que ofrece multitud de actividades y que realmente genera volumen, genera negocio en la industria turística y es el liderato de lo que se trata de poder consolidarlo, se puede mejorar la competitividad de nuestro destino, se puede mejorar y además es un mandamiento de la OMT que la riqueza que genera el turismo recaiga más y mejor en la población que acoge ese flujo turístico. Que haya esa cascada, ¿no? Eso es como la Biblia y nosotros tenemos petróleo y nuestro petróleo es el turismo y lo que tenemos que hacer es que los recursos que genera, la riqueza que genera el turismo se distribuya mejor, se vaya a toda la isla y que realmente sea un empuje y un motor de crecimiento y de eso creo que no hay lugar a dudas. Bueno, suponemos que estos son algunos de los retos que tenemos por delante en materia turística, ya de momento nos han reconocido una cuestión importante y es la de la sostenibilidad, ¿verdad? Estos días ha estado por aquí el secretario de Estado de Turismo y bueno, pues nos han concedido un reconocimiento llamado Biosfer, ¿verdad? ¿Esto qué significa para Tenerife y para el turismo de Tenerife? Pues mira, la certificación Biosfer, yo siempre digo que es un compromiso porque realmente el valor de que te den un documento como que está certificado no es más y menos sino un compromiso a trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible, por los ODS y los 169 indicadores que llevan implícitos. Es muy importante porque cada vez el turista centroeuropeo, norteuropeo, el europeo en general, tiene muy en cuenta la sostenibilidad que se da a un destino a la hora de escogerlo para pasar sus vacaciones. Pongo un ejemplo de estos días para explicar lo que es la Nomad List, el portal por excelencia de los nómadas digitales a nivel mundial y Tenerife siempre está en los 10 primeros puestos, a veces en el 4, a veces en el 8, a veces en el 7, pero nunca abandona los 10 primeros puestos. Y cuando pinchamos encima de Tenerife vemos lo que valoran los nómadas digitales, por poner un ejemplo, y ahí tenemos indicadores muy claros como la renta per cápita, como la sanidad, como la tolerancia hacia la diversidad sexual, racial, muchísimos indicadores que entrocan con la sostenibilidad que no es solo medioambiental, también es social y económica y eso no lo podemos olvidar. Entonces Biofer nos da una metodología para poder, a través de un equipo multidisciplinar con técnicos de todas las áreas del Cabildo, poder ir cada año superando esos indicadores y además nos van a auditar, esto es como las estrellas Michelin, como las banderas azules, que no es que un año ya lo tienes y felicidad y no, no, esto es un examen continuo e infinito, porque ¿cuándo vamos a poder decir que somos completamente sostenibles? Es un trabajo sin fin al que nos hemos comprometido con una metodología y cada año iremos avanzando y viendo esos resultados. Bueno, esto lo que significa también es que nosotros tenemos mucho que decir en el mundo, en materia turística, no solo debemos de fijarnos en lo que hacen otros, sino que debemos de reconocer que lo hemos hecho medianamente bien en esta isla, en materia turística. Nosotros somos un destino muy reconocido, muy apreciado y lo que tenemos que hacer es innovar y para innovar a veces hay que atreverse y cuando uno se adelanta y da un paso adelante, a veces se equivoca, puede pasar también, ¿no? Pero eso es lo que hacen los líderes, porque copiar mal, tarde y nunca, ir a rebufo de otros, no es liderar y nosotros tenemos que aspirar a liderar. Somos una potencia turística y nos lo tenemos que creer porque lo somos realmente con todas las de la ley. Exacto. Bueno, es que está bien que tengamos autoestima en esta isla con todas estas cosas, porque no todo lo hacemos mal. David, yo no sé si cuando llegabas a Turismo de Tenerife, claro, ni se nos ocurría lo de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Han tenido que cambiar muchas cosas? Ustedes, claro, han cambiado la hoja de ruta, supongo que completamente, ¿no? Sí, es que no venimos con todo el sector, es decir, ha sido un golpe tremendo y una desolación, ha sido un golpe brutal de una crisis sanitaria en la que el turismo ha sido uno de los principales perjudicados a nivel mundial, con una caída cercana al 70% del volumen global, ¿no? Entonces, ya para empezar, evacuar el destino, cerrarlo, ir a un cero, fue traumático para todos, para todos los compañeros del sector, porque nunca lo habíamos visto, no somos un destino estacional que en invierno cierre, como pasa en otros lados, y que entonces era todo como un poco el mundo al revés, siempre luchando porque vengan y de repente váyanse porque hay que cerrar, ¿no? Ahí fue el primer gran shock y cuando hay que replantearse por dónde ir y sobre todo mantener en estos momentos complicados una comunicación muy fluida con todo el sector a nivel europeo, con los turoperadores, con las agencias, con las compañías aéreas, una relación además basada en la confianza en el que siempre hemos ido con la verdad por delante, con los niveles de pandemia por delante, con la situación que había en cada momento en el destino, y esto ha generado que estrechemos más incluso las relaciones que teníamos anterior a la pandemia y que realmente estemos trabajando de tú a tú y proyectando la remontada, que es ahora lo que tenemos ahí y que estamos queriendo ver para la segunda mitad del verano. Es difícil hacer predicciones porque... Esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con el verano 2021 en Tenerife? Bueno, la vacunación es clave, la vacunación es clave evidentemente y eso lo sabemos todos, esperamos que no haya nuevas variantes, que no haya más sorpresas, que no haya más reveses con las vacunas, pero incluso antes de alcanzar esa ansiada inmunidad o ese ansiado nivel de vacunación óptimo, también nosotros debemos de colocarnos un máximo de 50 por 100 mil en cuanto al índice de infectados porque eso también nos va a abrir puertas incluso antes de que alcancemos esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, las esperanzas están puestas principalmente en la segunda mitad del verano con una consolidación más potente en la temporada de invierno. Ojo, cuando digo esto, no es que nos vayamos rápidamente al 2019 y aquellos números, que además fue un año récord total y absoluto. Es decir, que vamos a unas cifras donde ya podemos hablar de una planta hotelera, principalmente, sobre todo en invierno, abierta y donde podemos ya ver un movimiento de reservas que nos da mucha esperanza y mucha ilusión. Vamos a ver lo que pasa y si realmente para el invierno ya estamos perfectamente operando, al menos a unos volúmenes razonables. Bueno, a partir del próximo 9 de mayo se nos ha anunciado que va a decaer el estado de alarma. ¿Esto cómo afecta al sector turístico? Suponemos que hay legislación sanitaria en la comunidad autónoma y en nuestro país que pueda prever muchas cosas y que pueda tomar decisiones en el caso de necesitarlo. ¿Cómo va todo esto relacionado con el mundo del turismo? Pues es complicado porque al final va todo tan rápido, es todo tan cambiante y van saliendo diferentes normas directivas de la Unión Europea. El certificado verde también va a ser algo que nos va a aportar esa movilidad más segura, más organizada. O sea, habrá que ver, en principio lo que se espera es que haya mayor movimiento entre comunidades autónomas, que haya un mayor movimiento de pasajeros nacionales, de posibles viajeros nacionales y ahí estamos también un poco a la expectativa porque es verdad que por las búsquedas en esas herramientas de inteligencia de las que hablábamos antes, 54 millones de búsquedas del destino Tenerife en lo que va de año, 37 millones, 39 millones, no tengo la cifra ahora exacta, eran búsquedas también nacionales. Madre mía, con que nos llegue solo un 10% de eso. Hay ganas, hay ganas de viajar y en ese sentido es verdad que hay precaución y tendremos si las cosas vienen a mejor y si se da un cambio sustancial, las reservas van a ser muy de última hora. O sea, que nos puede venir, sí, esto es como en un restaurante una hora pico, que no la puedes prever mucho. Efectivamente, va a ser así y de hecho es lo que estamos viendo. Bueno, esperemos que así sea porque eso significa que muchas personas con este cero turístico, sobre todo aquí en el sur, están pasándolo realmente mal, están teniendo que acudir a servicios sociales, hay muchas organizaciones no gubernamentales que están dando, prestando un colchón, un apoyo a todas estas personas. ¿Creen necesario los ERTE, que continúen los ERTE en el sector turístico después del 9 de mayo? ¿Es una garantía social para poder aguantar hasta que podamos abrir nuestro destino con garantía? Sí, es un escudo social, es una protección que no tuvimos en la crisis anterior. Hablamos de ERTE con cierta normalidad hoy en día, pero hasta hace pocos años en la anterior crisis esto no se dio. Por lo tanto, tenemos una salvaguarda, una protección mucho mayor a la que hubo en la anterior crisis. Sí, en la anterior eran ERES, no ERTE. Directamente expedientes de regulación de empleo y todo el mundo para la calle. Efectivamente, por lo tanto yo creo que ahí hay un cambio. Es verdad que los recursos no dan para todo lo que nos gustaría, lo que el gobierno quisiera abarcar, son limitados, pero los ERTE se van a mantener, así lo ha comunicado la ministra Reyes Maroto creo que hace pocos días en Lanzarote y que ahora se va a negociar en cómo se amplían, pero entendiendo necesarios hasta que la situación ya sea o esté en un momento en el que se pueda pasar o hacer una transición hacia lo que era la anterioridad a la pandemia. Bueno, David, nos quedamos sin tiempo. Ya me están avisando que cuatro minutos y yo siempre me paso. Te planteo la última cuestión. Tenerife despierta emociones, nos destaca, nos significa como marca propia, como destino propio, pero entendemos que nosotros nos relacionamos con la marca Canarias también, con el resto de islas. ¿Hay algún tipo de estrategia también en conjunto en el archipiélago? ¿Cómo está la situación? Nosotros estamos en continuo contacto con Promotour y estamos alineados también con Canarias Destino, que es la estrategia regional, y sobre todo con Tourspaña. Es decir, esto es un engranaje jerárquico, piramidal, vamos a decir, en el que Tourspaña nos apoya mucho, Promotour nos apoya igualmente y tenemos que ir de la mano. Y ahora además no cabe cualquier tipo de desunión ni todo lo contrario. Insularismo, ¿no? No, para nada, para nada. Y yo creo que cada uno en su sitio, pero todos sabiendo que tenemos que ir a una y eso lo tenemos muy claro. Hay otra cosa que acabo de recordar y que creo que es de vital importancia y es la organización de los municipios turísticos en esta isla y en el archipiélago. Se necesitaba una asociación de municipios un poco para que coordinara políticas, no sé qué puedo contarnos. ¿Cuál es el sentido de esta asociación? Bueno, los microdestinos, que así se llaman, son muy importantes porque al final, y lo digo desde la visión municipalista de donde vengo, y creándose estas asociaciones en el mandato anterior, son los que básicamente es verdad que el contexto insular es el destino Tenerife, y decíamos antes y hablábamos de todos y cada uno de sus municipios, pero donde pernoctan, donde hay que reforzar los servicios públicos, donde se genera un mayor, es decir, los microdestinos tienen una idiosincrasia que también es diferente a las de otros destinos que tienen capacidades de carga diferentes, otro tipo de infraestructuras, y no se les puede, en un momento dado, valorar por la población real que tienen, sino hay que tener otro tipo de indicadores para poder llevar a cabo unas inversiones adecuadas, y sobre todo porque aportan muchísimo al PIB, y yo siempre, además, lo recomiendo, es decir, la organización, el poder, las personas, los colectivos, las organizaciones que tienen alguna afinidad, cualquier aspecto en común, la asociación siempre es lo que se da en las sociedades avanzadas, por lo tanto, el asociacionismo siempre nos va a traer cosas buenas. El famoso, juntos somos más fuertes, ¿no? Efectivamente. Exacto. Muy bien. David Pérez, consejero de Turismo de Tenerife, ahora sí que sí, para finalizar, le voy a pedir, o te voy a pedir, perdona que te tutee y te trate de usted en la misma conversación. Por favor, por favor y gracias, ¿eh? Pues si no... Que yo me voy liando con esto, pero es mejor naturalidad de tú. Te voy a pedir un ejercicio difícil, de resumen, de contención. Te voy a pedir un término, un concepto, que resuma este año que hemos pasado, o este año que has pasado al frente de Turismo de Tenerife. ¿Cómo lo definirías? ¿En una palabra o un concepto? Frase corta, sujeto, verbo, predicado. Uf, es que ha sido brutal en todos los sentidos, es decir, muchos sentimientos encontrados. Yo vengo del sector y duele, duele ver que se cae, duele ver cómo... Es dantesco, es decir, lo que ha ocurrido por primera vez en la historia, al menos en los que tenemos cierta edad, no hay palabras. A nuestra generación no le había tocado una como esta. El turismo duele, por lo menos a mí me duele, y ha sido muy difícil, muy complicado, muy triste, pero somos un destino fuerte, resiliente, y como decía el otro día en la presentación, si nos caemos, nos levantamos, y lo que tenemos que hacer es ir de la mano y tirar para adelante, nos va a ir bien, tengamos confianza, tengamos un poquito de optimismo que vamos a salir de esta, reforzados además. Está claro, que de lo que se trata es de eso, de saber al final que puede que nos tropecemos, de lo que se trata es de tener la actitud de levantarse y de continuar, de no rendirse, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, David Pérez, consejero de Turismo de Tenerife, muchísimas gracias por visitarnos en estas instalaciones nuevas de Canal 10 Televisión, esperamos verte muy pronto por aquí, y también escucharte en Sanadur Radio y todas esas cosas que algo está pasando en esa radio últimamente. Muchísimas gracias, felicidades en esta nueva andadura, y cuando quieran por aquí estaremos. Bueno, pues esta es su casa. Muchas gracias. A todos ustedes les decimos que muchas gracias por la atención que nos han prestado, y que nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión, de momento, el jueves, en La Tertulia. ¡Gracias!